Bueno, nos da mucho gusto recibir al doctor Raúl Palacios, él es director de la Unidad Soler de Centros de Integración Juvenil. Y, bueno, Doc, buenos días, qué gusto tenerlo aquí, qué gusto platicar con usted. Y vamos a platicar sobre alerta por silasina. ¿De qué se trataba así? Fíjate, Pepe, que hace unos días sale una nota en periódicos con respecto a una alerta para primeros respondientes. Entonces, con respecto a silasina, y tiene que ver con una información que dan algunas asesiones civiles que trabajan con población en alta vulnerabilidad de exclusión, como es la población en situación de calle, y específicamente usuarios de drogas inyectables. Y entonces, ellos empiezan a encontrar que, ante algunas personas que de pronto las encuentran en la calle, un riesgo de morir porque están en un estado de postración, en un estado incluso de mucha intoxicación, aplican test y entonces encuentran que no es heroína, no es fentanilo, sino aparte es silasina. Esto es, puede ser fentanilo, heroína, más silasina. La silasina es un producto que se utiliza con un fin veterinario. Esto es, su uso es veterinario. Y la finalidad es generar un estado medio anestésico o un preanestésico, porque es un buen relajante muscular para los animales, y es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué está apareciendo en estos productos? Por historia, todo producto que se considera para un fin no terapéutico, y por lo tanto está clasificado como una droga no legal, generalmente se trata de encontrar productos o sustancias que tengan un efecto similar con la finalidad de alterar la sustancia, que de por sí ya no es legal, o es ilegal porque no tiene fin terapéutico, pues para hacerle cortes a las drogas o adulterarlas con la finalidad de generar el mismo efecto, un efecto mayor o potenciar el efecto que la persona o la población en riesgo anda buscando, y con esto pues hay que decirlo claramente, que le cueste menos el producirlo para ganarle más. Hay que verlo de él. Ahora, aquí el detalle está en la población en riesgo, aquella población que tiene conductas de riesgo y que de pronto se atreve a estar buscando sensaciones y que esa es la población que pudiera estar en una circunstancia en la cual se pueda presentar una reacción. Doctor, ahora, no sé, mi pregunta espero no se vaya a malinterpretar, pero obviamente está la alerta, la realidad es que las personas en situación de calle no ven televisión, no los periódicos, o sea, la alerta entonces sería para las autoridades sanitarias, para los cuerpos de rescate, o sea, ¿cómo está la alerta, doctor? Sí, eso es, o sea, la alerta es para los primeros respondientes. Sin embargo, podemos utilizarla también nosotros para avisarle a la población que ya consume alguna sustancia, pues que tenga en mente o que tenga presente que puede estar esta droga adulterando aquello que está comprando, hay que verlo desde ahí, ¿no? Esto es, no es para la población que no consume, es para la población consumidora. Y efectivamente, los primeros respondientes son los cuerpos de, pues, primeros auxilios, hablemos con Raja Mexicana, hablemos cualquier asociación que tenga una ambulancia y que de pronto atienda alguna emergencia, que tengan que estar, ahora mismo los cuerpos de seguridad ciudadana, que puedan tener en presente que pudiera estar en un individuo que está en la calle, postrado, adormilado, o quizá en un coma, esto es, no lo pueden despertar, pues que tengan en cuenta que pudiera estar presente este producto y que, por lo tanto, digo, quizá no lo va a atender en el momento, pero que lo más pronto posible lo lleve a una unidad hospitalaria para que vigilen la condición del individuo y no se muera, ¿no? Hay como un antídoto para la ciracina, o no sé si sea la palabra correcta. Quizá haya un antídoto en el veterinario para utilizarlo en el animal que está en una sobredad, pero como no tiene un uso terapéutico para el ser humano, esto es para un hombre o una mujer, entonces, ¿qué es lo que puede suceder ahí? No hay un antídoto que se pueda utilizar para ellos, porque no está estudiado un antídoto en seres humanos, porque es un producto animal, así es, exactamente. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. Es líquida, es en polvo. Es solución inyectable, por eso es que la pueden, pues ahora sí, utilizar para hacer estos que les llaman cortes a las drogas y adulterarla, esa es la gran realidad. Aquí es donde viene la otra alerta y hay que tener cuidado. Todo producto que sea aceite o que sea líquido puede también ser utilizado en un artefacto para los famosos vape o para vapear. Ahí es donde quizá tengamos que extender, ahora sí, esta información para el público en general, que pudiera estar haciendo la acción del vape o del vapeo y ahí pudieran adulterarla. También se pudiese fumar el doctor. Pudieran, no estoy diciendo que se pueda hacer. Que se haga. Toda sustancia líquida o aceitosa puede ser utilizada en un... A través de un vapeador. A través de un vapeador. ¿Y las medidas, doctor? Pues las medidas serían si la persona de pronto siente algo diferente a lo que está esperando sentir, porque hay que recordar que, por ejemplo, los vapeadores, pues digo, utilizan una serie de sustancias, pero porque se puede utilizar cualquiera que sea aceitosa. Que se pueda quemar. Pero si la persona tiene una exageración de las sensaciones que anda buscando, por ejemplo, de pronto muy adormilado, un sueño muy profundo, muy lento, ya no puede reaccionar, pues que tenga cuidado, ¿no? Que tenga cuidado en ese sentido. A las personas que estén a su alrededor, pues que también estén pendientes de estas señales de alerta. Esto es si conocen a un vapeador, a algunas personas que utilizan el famoso vape, que estén alerta por si esto pudiera estar ocurriendo. Y aquí el problema es que digo, todas las sustancias, pues como son ilegales, se venden en la calle, no tienes tu proveedor de confianza, pues, o sea, cualquiera. No hay un producto, porque a veces nos han preguntado, oiga, doctor, ¿y cuál sería la dosis que yo pudiera utilizar? No sabemos, porque es un producto que efectivamente es clandestino, es ilegal, y por lo tanto no se sabe qué es la concentración que tenga. Es el ejemplo de... Si no viene de 50 miligramos. No viene, no, no se sabe, ¿no? Y se conoce qué es lo que se está vendiendo, en qué concentración, entonces es difícil poder determinar hasta dónde no está el reto. Si alguien sintiera estos síntomas que usted dice, doctor, ¿a dónde puede acudir? Porque de pronto hay miedo también. Lo conveniente es que llame a 911. Eso es lo conveniente, para que inmediatamente llegue a alguien que lo pueda auxiliar, y sobre todo que estén preparados para este tipo de circunstancias. No, pues, como dice el doctor, todos los paramédicos, Cruz Roja, todos los que están ahí, que son los que llegan, ¿no?, a la hora de... Bomberos, por ejemplo. Les digo, las mismas corporaciones de seguridad ciudadana tendrían que estar enterados de este tipo de circunstancias, porque ellos son los que muchas veces llegan antes que incluso la misma Cruz Roja, ¿no? Bueno, pues, doctor Raúl Palacios, director de Unidad Soler de Centros de Integración Juvenil, gracias por venir a platicar. Gracias. Un gusto tenerlo aquí, que tenga excelente día. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ya lo sabe, corre a la voz, y sobre todo ahorita que estamos hablando del tema de los vapeadores, que no vaya a ser que por ahí empiecen a aparecer. Vamos a comerciar y regresamos. Gracias. 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 Gracias.